Y nosotros tenemos que hablar de cuatro años, dentro de que adquirimos las vacas, los toros, y bueno, parieron, fuimos clasificando, acá hay toritos de 18 meses, vaquillonas de 24 meses, ya con ecografía, con garantía de preniez, la vaca es muy tranquilo, pero es de ciclos largos. Bueno, y otra de las propuestas de hoy, este doble remate es de porcinos, ¿qué han traído para hoy? Y bueno, en el tema de los porcinos, siempre tratamos de hacer un abanico de opciones, de posibilidades en cuanto a padrillos y hembras, hoy estamos destacando un lote importante de hembras de 8 meses de edad, sin servicio, ya listas para hacer servir, cosa que aquel que las quiera llevar a su criadero, a su campo, le dé al servicio que él quiera, ¿no es cierto? ¿Cómo está el sector porcino? Estamos ahí, estamos bien, falta un poco, pero el país está pasando por un cambio, y bueno, esto no es ajeno a eso, pero somos optimistas que tenemos que mejorar, y aquel que tenga maíz en su chacra, si lo va a vender es un precio y la conversión todavía sirve. ¿Se dio durante el 2016 esa ecuación del segundo semestre, de esperar el segundo semestre en porcinos? Estamos ahí, hay varias puertas que dicen que se van a abrir en corto plazo, el sector lo está pidiendo, si bien tuvimos un plus, pero nos han aumentado algunos otros insumos, y bueno, por ahí se evacuó esa relación, pero lo que pasa es que a veces en los años críticos es donde uno más tiene que hacer las cosas bien, en la mano de la alimentación, de la genética, y la gente entiende eso, entiende y sabe que tiene que ir mejorando.